Hola, ¿cómo están? Una vergüenza lo que ha sucedido hoy día en el Tribunal Constitucional. El presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, solo porque ninguno de sus miembros pudo dar la cara y pronunciarse como normalmente lo hacen, en conjunto, todo el pleno de la sala. Esta vez no fue así, solamente el presidente Ernesto Blume da a conocer a la ciudadanía que en una sesión que no estaba no estaba programado. Se suponía que esto iba a suceder recién entre el jueves o el viernes. Pero bueno, eso es lo más anecdótico de todo. El punto es que al declarar procedente el habeas corpus y por lo tanto la liberación de Keiko Fujimori, lo que está dejando sentado el Tribunal Constitucional y, ojo, ni siquiera ha sido con mayoría. No. Ha sido con cuatro contra tres. Con lo cual, esto de que están hablando las huestes Fujimoristas y su abogada, que es un triunfo, no es ningún triunfo. ¿Saben qué sería un triunfo? Si por lo menos hubiera sido un cinco, pues, ¿no? Cinco a dos. Porque son siete. De siete miembros, cinco, sí podríamos estar hablando de que ha habido homogeneidad en la votación y en los criterios para otorgar esta... la procedencia y la pertenencia de este habeas corpus. Pero no, no fue así. Ha sido cuatro. Y el voto que... el voto que se suponía... que ya desde el viernes se sabía que Carlos Ramos iba... iba a darlo a favor. Ni siquiera es un voto, porque es un voto singular, o sea, el magistrado Carlos Ramos va a ser su... su exposición de por qué en un extremo, porque no en todo el extremo del habeas corpus, está dando la razón. Solamente se sabe que su voto dicen él mismo en un escrito que varió porque para él a su lectura, a su entender, lo interpreta así. Ya no hay peligro de obstrucción a la investigación porque ya no hay una fuerza mayoritaria en el Congreso porque el Congreso se ha disuelto según el magistrado Ramos y porque ya Keiko Fujimori no tiene el poder que tenía en los días en los que se se esgrimía, se esgrimía la fiscalía como elemento intenso y latente de de obstrucción a la justicia eran estos estos chats de la botica estos chats de la mototaxi o estos últimos de titanio para el magistrado Ramos esto ya no tiene fuerza dentro del fujimorismo básicamente Keiko Fujimori y por lo tanto ya no tendría razón de una motivación por una prisión preventiva la obstrucción a la justicia bueno es su su parecer su lectura y en ese extremo él vota a favor de la liberación ahora eso es lo que él expone ¿no? pero ya el viernes Gillibrand en sus 13 advertía que esto iba a suceder pero no por esas razones miren hay tres contando con la propia del del magistrado Ramos hay dos más en todo caso dos versiones que se están moviendo con fuerza una es que los sedujeron para que una llegada suya para eso hay que poner en contexto este señor Carlos Ramos esto lo cuenta César Gillibrand en su semanario no lo digo yo yo solamente estoy tomando lo expuesto por Gillibrand en sus 13 en su semanario el viernes que este señor Ramos es muy proclive a a tener cercanía con mujeres y al parecer han utilizado esta proclividad esta esta delectación marcada por por las señoritas señoras mujeres y al parecer a una cercana suya bastante cercana no puedo afirmar yo si es de orden sexual sentimental no lo sé pero como referencia pone Gillibrand en sus 13 que este señor varias veces su seguridad lo tenía que sacar de de prostíbulos donde se donde va gente de nivel económico muy alto es lo que dicen en el tribunal perdón en sus 13 y al parecer esto ha sido utilizado porque hay una señorita o señora no lo sé que en el tribunal constitucional tiene los los favores de Carlos Ramos y a cambio de votar a favor de de la liberación de Keiko Fujimori a esta señorita o esta señora le estarían dándole un puesto más alto dentro del tribunal es una de las versiones otra que también tiene fuerza es que el canciller de Trasénix que era el canciller de la dictadura fujimorista es un amigo personal de Carlos Ramos y al parecer lo habría convencido de que bueno cercana a las fiestas navideñas y del fin de año y había dado cuenta que Keiko Fujimori ya por sentencia del tribunal de perdón del por mandato de la corte suprema ya habían determinado que su prisión preventiva acababa en abril entonces según esta versión de Trasénix le dijo a su amigo Carlos Ramos mira bueno pues de diciembre abril no hay mucha diferencia que la señora pase la navidad con su familia y esto al parecer según esta versión Carlos Ramos habría accedido por tener una amistad con con de Trasénix bueno estas dos versiones sumadas a la que el propio Carlos Ramos pone que para él ya no hay peligro de obstrucción a la justicia lo concreto es es lo que hoy día ha dicho el el presidente del tribunal constitucional Ernesto Blume ahora si vemos los antecedentes y los antecedentes yo ya los dije y a mí me sorprende la verdad me sorprende y con un alto grado de indignación es que nadie absolutamente nadie por lo menos yo no he oído a nadie ningún periodista me refiero le haya dado eco a esta denuncia esta denuncia de cómo llegó el el expediente de Keiko Fujimori a la mesa perdón a la sala del tribunal constitucional yo ya lo he contado más de una vez pero bueno lo vuelvo a decir porque es importante que estas cosas se tengan que decir porque ya que nadie las quiere decir y no sé hasta parece que creo que soy el único que lo está diciendo y es una noticia que está ahí es cuestión solamente de buscar y verla y van a ver que o sea esto no es una no es una invención el el expediente llega a manos de Ernesto Blume porque él manda pedir el expediente de forma irregular rompiendo todos los protocolos y el procesamiento de los expedientes que entran manda a su secretario personal y se lo pide a la a la encargada de de esta área a la técnica encargada de de recibir y procesar los expedientes que al tribunal llegan pues a diario bueno esta señorita o señora técnica se niega la sacan del puesto y así se hacen del del expediente y el presidente del tribunal constitucional se autoadjudica la ponencia para ver el caso de Keiko Fujimori el habeas corpus presentado por su hermana Sachi es en esas en esas condiciones irregulares rompiendo todo el protocolo de procesamiento de expedientes que llega a manos de de César Blume perdón de Ernesto Blume y es así como como el caso se ve o sea de ahí nomás ya debería desde mi punto de vista y creo yo desde cualquier sentido de legalidad debería de cerrar o darlo por nulo mínimo pero bueno el señor dice que no es Fujimorista pero miren lo que hace el señor dice que no es Fujimorista pero en su ponencia no valora que hay como ya les dije estas estos antecedentes de los chats de la botica los chats de mototaxi de titanio donde claramente se ve que hay ya todo un una estructura para obstaculizar incluso amedrentar al fiscal José Domingo Pérez literalmente lo dicen ya estas cosas no valoran no las toma en cuenta no toma en cuenta el amedrentamiento a los a los testigos a los falsos aportantes que ahora son testigos protegidos incluso desde prisión preventiva de Keiko Fujimori pudo mandar a un empleado del tribunal perdón del congreso así no se pasar como abogado suyo suyo para que amedrenten a a estos falsos aportantes que ya quieren declarar ya están declarando que en realidad todo fue falso ellos nunca pudieron dieron dinero si lo pudo hacer desde prisión imagínense cómo lo harán en libertad o sea el peligro latente intenso de obstrucción y de una posible fuga han vuelto con intensidad por supuesto que sí el señor Brunberg podrá decir todo lo que él quiera podrá decir que él no es Fujimorista bueno carnetizado no lo es ni siquiera Luz Salgado por favor eso tiene de peculiar fuerza popular fuerza popular creo que son cinco gatos nada más los que son carnetizados o sea inscritos de ahí ninguno como les digo ni siquiera Luz Salgado lo es ya pues lo va a ser Ernesto Blume así que si eso quiere dar como como una explicación de liberarse de que esto yo lo estoy haciendo de forma independiente no está siendo independiente para nada la forma como llega a sus manos como hace que despidan a una empleada que se niega a romper el protocolo y estas todavía no se puede decir pues porque solamente cuando aparece una prueba que no deje dudas ni ninguna forma de de rumores entonces se podría decir ya que estas versiones son ciertas pero bueno miren yo dudo mucho que César Hildebrand ponga algo sin que tener el sustento de lo que está diciendo dudo mucho así que bueno ya está dado otra cosa que hay que aclarar es que esto no quiere decir que hay un retroceso en la fiscalía en torno al caso por la ODA activos y no al contrario esto para mí en mi lectura es un salvavidas que le están dando al Keiko Fujimori por como un preludio para lo que ya se le viene porque lo que se le viene si es que no se llega a probar en su totalidad lavado de activos porque en realidad es un es un delito grave bastante grave en en nuestro país y la forma de probarlo tiene que ser muy pero muy 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 contundente en la en la manera de mostrar las pruebas y de que esas pruebas convenzan a la sala que va a llevar a este juicio pero de lo que sí ya se puede hablar es de apropiación ilícita falsedad genérica y eso y a su propia abogada también lo está reconociendo será pues por lo menos unos 13 o 15 años claro si le ponemos este buen comportamiento y todos los los beneficios que tienen los los condenados los los llevados a prisión ya pues serán unos 8 años eso es más que seguro es lo que se avizora ahora por lado de activos eso sí eso sí ya sería unos 35 años una cosa así en su en su modalidad grave un lado de activos en en su forma grabada me refiero bueno sea como sea es toda una vergüenza toda una vergüenza que aparezca solo el presidente del tribunal constitucional y han oído han tenido oportunidad de oírlo casi gritando casi gritando el pobre señor está justificando algo que no tiene justificación porque está bien motivado la prisión preventiva está bien motivada y hoy día Keiko Fujimori por ejemplo ha guardado silencio ya está en su derecho evidentemente eso no eso no está en discusión pero aquí ya no se trata de derechos o no derechos se trata que ayudes a que esto sea rápido y eso también te va a ayudar en tu propio juicio porque si tú colaboras eso se va a tomar en cuenta al momento de juzgarte si has colaborado yo no sé cuán benevolentes serán pero que te va a servir te va a servir eso es así pero hoy día ha optado por el silencio y es una forma de obstrucción a la justicia que no se podrá tomar porque es su derecho si está bien pero al momento del juicio eso se evalúa eso se evalúa bueno todo un escándalo todo un escándalo por más que esto no vaya a influir en las investigaciones tenerla en libertad pone en serio peligro primero que puede desaparecer imagínense ustedes que a la señora se le ocurre y simplemente se va al Japón y no vuelve más o vuelva cuando prescribe ya está ¿qué hacemos ahí? nada yo me imagino que José Domingo Pérez y si no yo creo que ya deberían estar pensando porque claro el momento que se pidió los 36 meses recién se comenzaba la investigación pero se ha avanzado bastante y lo que la hunde más y lo que sí podría darle pie a una configuración de lavado de activos es todos los aportes de estos corruptos empresarios porque los dineros que han entregado no se han bancarizado y si no eran delito en ese tiempo sí fue cierto pero tenías que bancarizarlo tenías que mostrarlo y no los han mostrado así que ningún triunfo para Keiko Fujimori yo creo que esto le han dado un salvavidas creo que le han dado para que pase fiestas con su familia porque muy probablemente a inicios del próximo año vaya a comenzar ya su juicio todos esperemos que sea yo creo que su propia abogada su propia defensa ella misma estará queriendo eso dilatarlo más porque yo les aseguro yo me atrevo a decir que como se los dije en la última entrega de los 15 o 16 empresarios que están declarando en la oficina de José Domingo Pérez por lo menos yo preveo preveo que 4 o 5 se van a acoger a la colaboración eficaz porque saben que eso le va a afectar bastante por lo pronto Dionisio Romero ha cortado todas sus actividades hoy ya tenía que presentar un libro por ejemplo ha cortado esa presentación porque obviamente lo ha golpeado y está ahorita viendo que cuáles van a ser las implicancias porque yo creo que de repente hay la posibilidad entre la fiscalía en que pase a ser de testigo a procesado como le es la abogada de de Keiko Fujimori que ella habla de que el juez el fiscal José Domingo Pérez no actúa con imparcialidad y todo bueno ella es una coprocesada coprocesada con Keiko Fujimori eso es bien inédito bien particular un abogado que también está encauzado en el mismo proceso defendiendo a su co-imputada bueno no es nada agradable lo que está pasando que pena por el tribunal constitucional que pena en serio que pena porque esto ha sido un fallo político pues es un fallo puramente político acá no ha habido nada técnico ninguna valoración de de todo lo presentado para que para que se le dé la prisión preventiva miren para terminar o sea cuatro instancias en el poder judicial han convalidado la prisión preventiva ya y en cada sala participan cinco cuatro ya pues cuatro por cuatro por cinco creo que bueno la verdad yo soy malo para las matemáticas pero prácticamente es algo de dieciocho o o diecisiete personas contra cuatro ya y cuatro tienen más peso que todo cuatro instancias de todo un poder judicial para que esta señora la manden a su casa ya o sea a partir de ahora el tribunal constitucional si bien es la instancia máxima eso no está en discusión está adquiriendo a mi parecer ya poderes ampliados en los cuales ya no o sea en otras palabras le está diciendo a jueces y fiscales como deben de actuar y esa no es la función del tribunal constitucional no lo es pero con esta sentencia con esta con este vias corpus en favor de Keiko Fujimori prácticamente lo están haciendo y como les digo es un es un fallo político es un fallo político o sea más ha pesado que Mark Vito haga el show de de su huelga de hambre mientras comía bembos y pollos a la brasa hay fotografías la página oficial de bembos le ha contestado como quería que le envíen su su pedido en serio no es broma no es broma entren a la página oficial de de bembos y van a ver la respuesta de bembos a Mark Vito bueno eso amigas y amigos ha tenido más peso que cuatro instancias del poder judicial y eso para mí es indignante es una vergüenza y bueno si algo sucede en contra del del fiscal José Domingo Pérez porque incluso se atreve el tribunal el el presidente del tribunal Ernesto Blume a decir que el fiscal José Domingo Pérez no había actuado con o no está actuando con con imparcialidad jugando en pared con la abogada con la coprocesada en el mismo juicio que ha quejado a José Domingo Pérez y ¿cómo tomamos eso? ¿no que son imparciales? no, no juegan en pared amigas y amigos nos veremos en una próxima entrega chau ¿no? Gracias.